Canal 98, prosperados por la palabra. Yo le llamaba al tema, el misterio de la voluntad del Padre, porque entender el Evangelio, entender hermano esto, fíjese, el verso 25, Jesús dice, cuando está enseñando y hablando aquí en la tierra, él se expresa ante el Padre y le dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el Padre en su voluntad es interesante pensar, porque en algunas mentes dejan a Dios o piensan de Dios como que la bondad de Dios es tanta que se abre para todos, que lo da para todos. Pero si nosotros vemos la Escritura, esa bondad de Dios y esa misericordia que Dios otorga, parece, aunque pareciera que es para todos, es para todos los que Él escoge, no para todos. Porque el versículo 25 dice, Padre, yo te alabo porque, porque ocultaste, la palabra ocultaste, fíjese, fíjese, está hablando de Dios y la palabra ocultarse puede traducirse, mantuviste en secreto estas cosas. Y dice, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Dios oculta a algunos? ¿Por qué Dios no les revela a todos? ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Pablo habla, Él dice que hay escogimiento y un escogimiento implica un desechamiento. Usted cuando va a comprar fruta, usted escoge, es decir que escogió esta, pero desechó la otra. Entonces, cuando vamos al evangelio, notamos nosotros que Dios, hermano, que no podemos nosotros entender a cabalidad la mente de Dios. Pablo dice que son insondables sus juicios, pero aquí Jesús está diciendo, Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas a sabios e inteligentes. Y luego dice, y las revelaste, y la versión en inglés dice, a los babies, a los que no saben hablar, a los que no saben caminar, a los pequeñitos, a los chiquititos, a los cipotitos o chavalitos, los más pequeños. Algunos piensan que esta declaración del Señor, porque nosotros encontramos, por ejemplo, en la, en el libro de Efesios, vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. Hablando el apóstol Pablo, dice que el Señor, hermano, cuando tenga Efesios, capítulo 3, dice amén. Dice, dice el verso 8 del capítulo 3 de Efesios, fíjese. Hablando Pablo, ¿por qué? ¿Por qué Dios escoge a los pequeños? Yo, yo creo que la ambición de todos es ser grandes, ¿verdad? Si yo quiero ser un hombre grande, quiero ser una persona grande. Incluso desde niños le pregunta a uno, ¿qué quieres cuando seas grande? Pero, pero yo en Dios realmente creo que, creo que no, no, no es, no es muy bueno ser grande, hermano. Creo que a Dios le gustan los pequeños, los babies. Por eso dice aquí en el capítulo 3 de Efesios, verso 8, a mí, hablando el apóstol Pablo, dice que soy, ¿qué dice? El más pequeño, el, ¿cómo le llamaríamos al más pequeño? Allá en mi país dicen el chipe. Este es, cuando ya han nacido cinco, seis hijos, dice, este es el de pilón, ya. Y me decían el otro día que a un niño le llamaban filomeno. Y le dije, ¿por qué le pusieron filomeno? Porque nació en el filo de la menopausia. Ya era el último, ya, 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 ya no había forma, ¿no? Pero dice aquí que, que Dios, hermano, Pablo dice, yo que soy, note, note esta, esta declaración. A mí que soy el más pequeño de los santos, se me concedió esta gracia. ¿Qué gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pero luego dice el verso 9, y sacar a luz, eso quiere decir revelación, eso quiere decir iluminación. Sacar a la luz, ¿cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Y el verso 10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero mire, ¿a quiénes? No dice a seres humanos. ¿Ya lo leyó? Está diciendo a seres que son considerados principados y potestades. Principados son arches, son los primeros en rango. Es decir, hay seres, hermano, que Dios creó como principados que fueron los primeros creados. ¿Cómo serían? ¿Qué tan sabios? ¿Qué tan inteligentes? ¿Qué tan fuertes serán? Potestades son eusosias, autoridades. Y Dios, fíjese usted, dice aquí el Señor, hablando cuando el Señor está aquí en la tierra, en su ministerio, dice, yo te alabo, dice, porque no les revelaste esto que ibas a hacer a ellos. No se los diste a conocer. Es decir, cuando Dios, hermano, comenzó a crear y creó, obviamente, el mundo espiritual, en Dios, hermano, habían secretos, cosas ocultas. Por eso, uno de los seres que se lee en la palabra del Señor, que se convirtió en enemigo de Dios, dice, tú eras más sabio que Daniel. Tú eras un querubín cubridor. Conocías secretos, pero no todos los secretos de Dios. Es decir, diga conmigo, así es, papá. Si Dios, Dios no descubre todo. Y cuando, y cuando, cuando Jesús habla, dice aquí, Señor, te alabo, Padre, Creador, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes, y se los revelaste a los bebés. Fíjese que nosotros somos, en la escala creacional de seres inteligentes, de seres sabios, nosotros somos los más pequeños, hermano. Porque dice la Biblia que el hombre fue creado menor que los ángeles. O sea, que arriba todos son más inteligentes. No nos sintamos mal, pues todos son más inteligentes y más sabios. Y más fuertes. Nosotros somos los que moramos en casas de barro. Porque dicho sea de paso, esto se vuelve barro. Pero Dios, hermano, escoge, dice Jesús, y declara, Verso 28, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Mire, qué privilegio tenemos los pequeños. Por eso, por eso, hermano, cuando, cuando pensamos en esta declaración, y me gustó mucho ver la, la palabra en inglés, dice, se lo declaraste a los bebés, a los pequeñitos. A ver, pregúntale a tu lado, tú, ¿te sientes grande o te sientes pequeño? ¿Qué te digo, hermano? Bueno, si la revelación es para los bebés, a good, te digo, ¿verdad? Yo quiero ser pequeño. Si la revelación del Padre es para los niños, yo quiero ser niño. Porque así le agradó a Dios. Ahora, ¿por qué Dios revela esto a los niños? Dios, dice el versículo 26, Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Entonces, hay cosas que Dios oculta, hermano. Fíjese que, según Efesios, hay principados y hay potestades que escuchan lo que la iglesia dice. Hay seres espirituales que están atentos a lo que la iglesia está diciendo en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia es en el corazón del Padre, en el corazón de Dios. Es la entidad que Dios usa para dar a conocer su sabiduría, para dar su revelación. Por eso, Pedro dice que los ángeles anhelan mirar, meterse en estas cosas. Es como que los ángeles están más interesados. ¿Qué irá a pasar hoy en el culto en la noche? ¿Qué irá a ser Dios? ¿Qué les irá a dar Dios? ¿Qué les irá a enseñar a Dios? ¿Qué cosa será la que Dios le va a dar a los seres humanos? Y porque ellos, dice un Efesios, hermano, no fueron escogidos para dar esta revelación. Fíjense que hoy que estábamos hablando en la radio, en la televisión, me llamó mucho la atención, no había ido reparado en la idea de qué, de Cornelio. ¿Se acuerda quién es Cornelio? Cornelio, un centurión de la Roma, de esa gran, gran imperio. Pero dice la Biblia en el capítulo 10 de Hechos que Cornelio constantemente hacía oraciones y daba limosnas al pueblo de Dios. Constantemente. Diga conmigo, constantemente. Ahora diga, se parece a mí. Yo oro constantemente y ofrendo constantemente. ¿Sí? ¿Sí, amigo o no? Porque le voy a decir algo y yo encontré un secreto. Fíjense que, dice que Cornelio está orando. Está pidiéndole a Dios. Vaya conmigo al capítulo 10 de Hechos. Y de repente Cornelio tiene una experiencia con un ángel. ¿Ya lo tiene? Dice como la hora novena. Ah, bueno, vamos a leer del verso 1 porque hay que entender el concepto este. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. que daba muchas limosnas al pueblo judío. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Dice también muchas o no? ¿Sí dice muchas o...? ¿Dice muchas? Diga conmigo muchas. ¿Muchas qué? Muchas limosnas, muchas ofrendas al pueblo. Era un hombre que ayudaba al pueblo judío y oraba a Dios. ¿Qué dice? Siempre, continuamente, siempre. Aquí está un hombre que está, mire, que da limosnas y que ora y de repente dice el verso 3 como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios. que entraba donde él estaba y le decía ¡Cornelio! Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo, fíjese qué interesante, tus oraciones y tus limosnas. Le está diciendo tu fe y tus obras. que son dos cosas que van paralelas. Han subido, dice, o han ascendido tus obras de caridad, tus oraciones y tus obras de caridad han ascendido como memorial delante de Dios. De pronto, de pronto, Dios se acordó de Cornelio pero ¿por qué se acordó de Cornelio? Por dos cosas, por sus oraciones y sus acciones, diga oraciones y acciones. Porque eso sube delante de Dios, sus obras de caridad, sus limosnas, sus ofrendas y sus oraciones. Pero lo que me impresionó fue esto. Hermano, que Dios le manda un ángel y le dice Cornelio, mira, has estado orando, estoy parafraseando, has estado haciendo obras de caridad, pero no ha llegado a ti la revelación. No ha llegado a ti el conocimiento verdadero. Y entonces le dice verso 5 despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer ¿qué dice? A un hombre llamado Simón que se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón cuya casa está junto al mar y después que el ángel le hablaba dice que el ángel que le hablaba se había ido Cornelio llamó a dos criados y un soldado y oye se fueron a buscar a Pedro. Y usted sabe la historia de Pedro. Cómo Pedro está orando está pidiendo a Dios le baja un lienzo y no no es el mensaje esto pero lo que quiero decir vaya conmigo verso 22 cuando llegan con Pedro le dijeron a Cornelio el centurión un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras ahora yo le pregunto ¿quién es mayor? ¿un ángel o Pedro? un ángel la biblia dice la biblia dice que el hombre fue creado poco menor que los ángeles ahora le pregunto ¿quién es mayor? ¿el Espíritu Santo o Pedro? el Espíritu Santo el Dios es la persona más hermosa que está con nosotros amén pero fíjese usted que en este pasaje ni el ángel le podía dar la solución a Cornelio ni el Espíritu Santo podía descender si Pedro no abría el corazón de Cornelio oye hermano cuando yo vi eso dije Señor y oye y Pedro tiene problemas de racismo porque Pedro está orando y el Señor le baja un lienzo y le dice Pedro levanta te mata y come y Pedro le dice no es que esto esto es un baby usted nunca 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 se recuerda cuando usted decía a su baby coma no no quiero y usted ¿qué hacía con su bebé? te le pegaba ¿verdad? usted se reía hermano piensa en un bebé piensa en un niño pequeño que usted le dice cúbrase no ¿y usted ¿qué le dice? hijo hijo duérmase no ¿qué lo? entienden el concepto que le estoy dando es que la revelación hermano Dios se la da a sus bebés pero los bebés muchas veces le dicen no a Dios porque ahí está le baja el lienzo a Pedro Pedro levántate y come ¿quién le estaba hablando? Dios y Pedro obediente dijo sí señor agarró no si usted lee vamos a vamos a ver dice la escritura que que Pedro vio porque Pedro tenía hambre en eso si me parezco a Pedro yo y deseaba comer verso 10 10 10 pero mientras le preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante un gran lienzo que descendía descendía bajando bajado a la hora a la tierra por cuatro puntas había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo y oyó una voz levántate Pedro mata y come verso 14 más Pedro dijo no que lo hermano porque Dios le da la revelación a los pequeños y todavía tiene que convencer a los pequeños se cree que no sería mejor darle la revelación a un ángel y que el ángel viniera a Cornelio o que el mismo Espíritu Santo porque le voy a decir algo hermano ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es real? hermano y usted le dice Espíritu Santo Padre enséñame y el Espíritu Santo dice te voy a enseñar ¿y a quién usa? a un bebé o sea hombres como como Pedro o sea hombres que a veces mire mire yo veo aquí yo veo aquí al Señor lidiando con un bebé un apóstol pero un bebé de Dios por eso por eso hermano mire Dios dijo no tocaréis a mis profetas ni haréis mal a mis ungidos y voy a agregar algo más porque son mis babies porque Él escoge a los pequeños y Pedro le dice Señor de ninguna manera porque yo jamás que le está le está diciendo me está induciendo a faltar la ley capaz que le dice qué consejo me estás dando de repente hasta quiso reprender al Señor porque le está dando Dios revelación a Pedro sí o no y mire como la revelación a veces complica de nuevo dice por segunda vez llegó a él una voz lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro y esto sucedió qué dice tres veces acuérdese de su niño lávese la boca no no quiero hijo lávese no quiero ay terco igual que la nana sabe que un día me dijo a mí una persona de uno de mis hijos ese su hijo es bien mula usted me dijo y en guatemalteco bien mula es para darse de porrazos en mexicano no en mexicano es mula pero en guatemalteco es testarudo y cuando me dijo ese su hijo bien mula dije yo mire acláreme qué me está diciendo porque que es así bien ah sí le dije se parece a su mamá le dije sí pero es el bebé son los niños hermano y Dios trata con nosotros y yo bendigo a Dios porque porque así le agradó al padre hermano usted debe sentir y gozo que a papá le agradó que la revelación venga a nosotros usted es pequeño fíjese que tal nosotros somos pequeños sino somos débiles en como pequeñitos que hasta nos dormimos hermano en el culto mira que está a su lado dígale si están hablando chato Jesús dijo padre te alabo porque esto no se lo dijiste a los principados y potestades sino se los revelaste a los niños verso 26 sí padre porque así fue de tu agrado y entonces Jesús hace una declaración que es una declaración gloriosa hermano todas las cosas diga conmigo todas las cosas me han sido entregadas por mi padre hermano eso está todas las cosas incluye lo visible lo invisible lo creado y lo que se va a crear todas todas las cosas me han sido entregadas por mi padre pero mire esto mire mire hermano como yo quiero que usted viaje conmigo por un momento a las esferas celestiales porque porque los los seres creados realmente no conocen o no conocían a papá porque Juan 1 18 dice a Dios nadie lo vio jamás hermano hay un pensador un hombre que escribe que dice que lo hace a uno elevarse la imaginación que dice que satanás diga conmigo el señor lo reprenda luz vela el portador de luz el reluciente porque así se traduce su nombre el que llevaba la luz dice que empezó a ver que en el trono lo que había eran querubines y digo a mí se me hace que los que gobiernan son los querubines y detrás del trono como que no hay nadie porque lo que yo veo son querubines y entonces este pensador dice que la rebelión se empezó a gestar en el cielo porque porque hermano la guerra viene de arriba fíjese usted he estado leyendo y digo pues si como no vamos a estar emproblemados aquí abajo si están emproblemados allá arriba como no va a haber guerra aquí abajo si hay guerra allá arriba porque por eso se llama Jehová de los ejércitos allá arriba se han de dar unos combates pero pero buenos hermano y se han de agarrar con las espadas las espadas no son invención humana la espada es invención de Dios porque en el huerto de Edén la puso una espada que giraba para todos lados ¿quién pasaba? y entonces dice usted que se gesta la rebelión porque parece que no hay nadie detrás de los querubines y se levanta Luzbel con una tercera parte de los ángeles del cielo y Miguel se agarra con Luzbel ¿a qué va a haber estado? pero calidad hermano tronaban los cachetes ahí pero él pensó porque es que ese es el punto mire lo que Jesús está diciendo nadie conoce al hijo sino el padre ni nadie conoce al padre nadie conoce al padre entonces ¿a quién conocían? cuando la Biblia por ejemplo dice Dios se sienta en medio de la congregación de los dioses ¿a quién conocían? porque al padre no lo conocían si sí me está captando es decir hermano Dios cuando por eso le decía que este es muy profundo un Dios que oculta un Dios que se oculta un Dios que no se da a conocer así un Dios hermano que envía mensajeros yo estaba leyendo hermano porque más adelante vamos a ver cuando Dios envía a Moisés y a Aarón ante Faraón ¿por qué no se envía? hasta Moisés dice estoy medio tartaco y Dios dice ve dile a Faraón dice que yo estaba un poquito abusivo con el perdón de mi papá yo dije ¿por qué no va a él? ¿por qué no le dice Faraón? y hermano una manifestación de Dios se quiebra hasta el diablo y la gran diabla ¿verdad? ¿por qué manda un tartajo? ¿por qué manda un hombre? es como que usted como que usted diga no si Dios me quiere hablar que me hable pero me manda a mí y usted dice no yo no quiero ir al hermano yo quiero ir a Dios pero ¿y qué si Dios dice yo quiero hablarte por este mi bebé? pero señor ese bebé mira se mancha la boca para comer ¿y qué es mi baby? es el pequeño la revelación mire fíjese que aquí yo encuentro que Dios es un Dios que se oculta y Jesús está diciendo una declaración profunda nadie conoce al hijo sino el padre entonces quiere decir que el hijo se infiltraba en las creaciones póngame cuidado en esto cuando Dios hizo la creación angélica el hijo salió como ángel pero no sabían que era Dios solo el padre lo conocía cuando Dios creó los querubines el hijo salió como querubín pero nadie lo conocía era uno más solo el padre sabía que era el hijo y solo el hijo sabía quien era el padre mire que misterio hermano porque porque si leemos en Colosenses Jesús Cristo al verbo es el primogénito de toda creación hermano vamos a la creación nuestra cuantos niños no jugaron con Yeshua cuantos no fueron a la sinacoga con el cuantos no fueron en las caravanas hermano correteando a los camellos con el y no sabían que era el verbo y era el verbo dale una miradita que está a tu lado dile quien serás tu no sé si me doy porque así es Dios hermano mire yo le he estado preguntando a Dios créame mire me confieso delante de usted señor quien soy yo señor mira porque me tratas así no me trata mal me trata tan bien que le digo quien soy yo a otros una cosita mala y les descalaron la cabeza y a mi como que me dicen que paso papá como que uno fuera un bebé si me entiende la Biblia dice nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y agrega algo más y aquel por eso bienaventurado usted que está conociendo al padre porque eso quiere decir que el hijo tuvo que decidir revelarle al padre a usted hace unos días estaba estaba con con la hermana que me que me quita años aquí entre nos y había una señora y había una señora ahí que del evangelio se había vuelto al católicismo y le preguntó por qué se volvió y yo dije yo sé por qué se volvió porque el hijo no le reveló quien es el padre porque cuando a usted le revelan quien es papá como se va a volver por eso si usted sabe quien es papá es porque el hijo dijo a ti te voy a revelar quien es el padre y nosotros estamos conociendo al padre por eso dijo vosotros oraréis así padre nuestro que estás en los cielos usted cree que Satanás no le arde cuando lo vea usted hermano padre y no decimos padre como decimos papito lindo y hermano los seres esos dirán estos pero si estos le llaman padre y lo que es más tremendo es que papá diga yes te alabo padre dijo porque ocultaste esto de los sabios de los inteligentes y se los revelaste a los del 12 mil ciento ¿cuánto? siento que 45 de la Goodroof Avenida en Downey California ah gloria a Dios ¿cuánto dicen gloria a Dios? entonces mire 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 el misterio este pues el hijo revela al padre y al que el quiere no al que nosotros queramos por eso por eso hermano mire es que venir aquí ser cristiano nacer de nuevo eso es un loteríazo hermano porque eso no a usted no lo trajo ni su mujer ni su suegra ni su amigo a usted lo trajo la elección del hijo porque porque aquí entre nos hay gente más inteligente que nosotros y más sabia pero ni siquiera los pela el hijo y en cambio nosotros hermano miren no que seamos tontos éramos porque ahora en Cristo somos sabios somos inteligentes pero a nosotros nos escogió fíjese que el apóstol vaya conmigo por favor a Romanos 11 cuando el apóstol Pablo habla sobre esto él dice a Romanos 11 él dice que siente tristeza dolor porque Dios déjeme déjeme llevarle a aquí a Romanos 11 creo que es 11 digo entonces verso 1 acaso ha desechado Dios a su pueblo yo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y hay un verso no es 11 hermano pero hay un verso donde dice que Pablo siente tristeza que él tiene dolor 9-1 gracias si está equivocado los números se cruzaron verdad ahí está 9-1 porque dije 11 digo la verdad en Cristo no miento dice dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema oiga lo que está diciendo Pablo que es anatema estar bajo maldición desearía yo mismo ser maldecido separado de Cristo por amor por amor a mis hermanos mis parientes según la carne oiga las características de la familia de Pablo que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria los pactos la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos pero como no es del que quiere ni del que corre que está diciendo Pablo yo tengo tristeza es como que usted por ejemplo dijera ay yo quisiera que Dios se hubiera revelado a mi abuelita en lugar de a mí y usted puede sentir tristeza por su abuelita que no se la ha revelado Dios y usted puede decir Señor me da tristeza Señor ¿por qué? y el Señor le contesta y le dice porque yo hago misericordia del que quiera tener misericordia aunque tengas tristeza o no tengas tristeza a mí me plujo dice Dios revelarte a ti ¿quién soy yo? Pablo está diciendo yo tengo tristeza por mis parientes pero ¿cómo? como esta cosa no es del que quiere por eso fíjese que aunque usted no me crea usted no está aquí porque usted quiera tengo la impresión que a usted lo están trayendo y tengo la impresión que hay un Espíritu Santo y unos cuantos ángeles que lo vienen trayendo hermano va para allá siga para adelante porque de nosotros hermano si Pablo dice no hay quien busque a Dios ni siquiera uno ah usted mira hermano yo si busco a Dios ¿sabes por qué buscas a Dios? porque el Espíritu Santo te está empujando así es sí hermano y bendito sea Dios que algunos a las buenas entendemos ¿verdad? viene el deseo ahí vamos aleluya pero hay otros hermano que son tetuntes hermano hay otros que tiene que darles Dios en la cabeza y camina y no quiero y no quiero y no quiero y pa pa y hermano y Dios pero Dios quiere y eso es una bendición que Dios quiere que Dios te ha escogido que Dios te haya amado amén cuando me dicen gracias Señor yo no quiero ser grande hermano yo quiero ser pequeño mire si me va a revelación yo me quedo de cipotillo porque cuando uno crece ¿cuántos se acuerdan cuando eran niños que alegre era la vida? cuando ya uno empezó a crecer y a ver la vida y a aprender todo ¿verdad que horrible? wow yo me acuerdo cuando tenía cinco años hermano cuando jugaba con mis los indios y mis soldaditos los carres yo hablaba con ellos y era feliz hermano feliz 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 ¿qué problema tenía uno? usted no se levantaba mami ¿hay comida? no usted llegaba mi comida ¿verdad que sí? y no me diga que le gustaba bañarse porque a esa edad no le gusta uno bañarse hermano ya cuando la mamá decía ¿qué le pasó a mi hijo que está tan morenito? que está todo lleno de lodo al agua pero qué lindo entender esto hermano entender que Dios ha escogido a los pequeños para darle revelación entonces note esto vamos a avanzar un poquito en el pasaje nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar pero ahora fíjese que Jesús dijo lea la primera frase del verso 27 todas ¿qué dice? todas las cosas diga conmigo todas las cosas han sido entregadas al hijo entonces yo le pregunto si todo ha sido entregado al hijo ¿quién es el que manda? el hijo el hijo la autoridad máxima es el hijo por eso las religiones que quieren buscar a Dios ¿sabe qué van a encontrar? un cartel que diga el bufete está cerrado vayan a la oficina del hijo no pero queremos contigo Dios no conmigo nada ya todo le entregué al hijo por eso hermano yo le digo las religiones están buscando a Dios a través de María a través de Buda a través de Mahoma a través ¿qué van a encontrar? una oficina cerrada no se sienta mal hay gente religiosa que tal vez moralmente intelectualmente son mejores que nosotros pero van a la oficina de Dios el Padre y están haciendo líneas para ver a Dios pero esta oficina ya se clausuró ¿sabe cuál es la oficina? el bufete que está abierto el del hijo por eso no hay otro nombre dado a los hombres no hay hermano no hay si usted encuentra a alguien que le dice no pero yo también busco a Dios por la oficina del hijo no no yo no quiero Jesús era un profeta ah entonces usted está perdido porque aquí se entra el Padre por el hijo mire bienaventurados que entendemos eso porque Él es la autoridad máxima entonces Jesús dijo todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre entonces diga conmigo Él es el que manda Él es el mero jefe entonces como todo está entregado en Él el Padre se lo entregó vaya conmigo Mateo capítulo 28 cuando usted lo pone en de manager ¿qué es lo primero que usted empieza a hacer? ayúdenme por favor a predicar cuando usted lo pone en de jefe ¿qué es lo primero que usted empieza a hacer? dar órdenes ¿verdad? qué bonito dar órdenes ¿verdad? cuando papá dice tráeme una taza de café la mamá le dice a la hija hija tráiganle su pan de café la hija le dice al hijo hijo mi hermano tráele la pan de café ¿y sabe quién es el que lleva la taza de café? el más chiquito es una cadena de mando por eso siempre el más chiquito hermano es el que hace todo pero cuando usted lo pone en de jefe usted manda diga dar órdenes entonces Jesús dijo todo me ha sido entregado y empezó a dar órdenes Mateo capítulo 28 dice en el verso 18 y acercándose de Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra entonces ¿quién manda en el cielo hoy? el hijo ¿quién manda en la tierra? el hijo ¿quién va a quedar de presidente? el que el hijo quiera ¿quién se muere este año? el que el hijo quiera porque él le dijo en Apocalipsis a Juan ah le dijo y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno del Hades como dice por eso usted dígale al diablo hermano a mí no me asusta con que te voy a matar si yo no me muero si el hijo no quiere es más hermano hasta dígale al diablo si él quisiera te mata porque va a llegar el día en que lo van a agarrar al pobre diablo hermano lo van a amarrar y fue se acabó el diablo dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y entonces empieza a dar órdenes esto me gusta por tanto dice ir y que dice y hacer discípulos voy a decirle hermano fíjese que si usted estudia un poquito la biblia así un poquito más a fondo se va a dar cuenta que antiguamente por ejemplo por ejemplo cada nación cada nación los egipcios los babilónicos los hindús los cada nación tenía un ser espiritual que gobernaba cada nación por eso es que por eso es que las religiones tienen cuando uno estudia las religiones y cuando uno estudia estudia por ejemplo los orígenes de las religiones se va dando uno cuenta que hermano el dios de las naciones eran principados por ejemplo el príncipe de persia era un ser espiritual que gobernaba sobre persia el príncipe de grecia ese ese príncipe de grecia haber sido un ser espiritual un arche que era si bueno para hacerse la más 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 específica los patronos o las patronas de los pueblos en el pueblo de donde viene mi papá el patrono es machimón machimón es un viejo un ídolo que lo sientan así de tipo militar con un puro aquí que le dan licor y yo de niño me fui a meter ahí hermano porque yo era bien investigativo de niño y me fui a ver al ventado machimón y le daban le daban hermano y por la boca le entraba el licor y tenía una una tripita que se iba y caía allá en un y allá los otros estaban colectando llenando y pues lo vendían inteligentes pero fíjese que hay una característica en ese pueblo en ese pueblo todos los hombres son borrachos todos los hombres son borrachos ¿por qué? porque la sombra espiritual sobre el pueblo ese debe ser un demonio que le gusta andar como dicen en México alegrándose ¿verdad? en California hay un principado en en México hay un principado hermano ¿cuál es el principado que gobierna espiritualmente en México? ¿ah? la usted sabe entonces hermano cuando 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 Dios escogió a Israel de todos los pueblos le asignó a Miguel como el príncipe que los que los guardara por eso es que por eso es que usted entiende por ejemplo pasajes donde dicen en los profetas daré naciones por ti y gentes por tu alma porque las naciones hermano no se sientan mal hermano pero si Cristo no llega a nosotros ¿quién era nuestra cobertura espiritual? demonios pero los demonios son elogíns son seres que se creen dioses entonces hermano cuando Jesús resucita como todo se lo entrega el Padre fíjese que Jesús dice bueno a partir de ahora mi autoridad ya no está solo sobre Israel sino a partir de ahora y por todo el mundo ¿qué está diciendo? oiga lo que está diciendo no hay autoridad espiritual que pueda decirles que no porque yo tengo toda la autoridad entonces los manda todo el mundo por eso cuando venimos aquí hermano usted cree usted cree que el gobernador de California no el gobernador Swashine no no él es él es el monigote no el el principado que gobierna California usted cree que los recibe a uno con brazos abiertos dice ah viene un siervo de Dios de Guatemala dice que bueno ven ven y predica y salva las almas no hermano él peleó contra mí me quiso sacar de aquí me quiso asustar con hermano si le contara todo lo que hizo conmigo los primeros dos años y le decía señor ¿qué está pasando? que yo no entendía que se estaba oponiendo pero pero yo vi los milagros más maravillosos esos dos años ¿por qué? porque el que me había enviado tiene toda autoridad toda en el cielo y en la tierra entonces nosotros como iglesia combatimos por eso por eso a algunos de aquí le gustaría que Dios le enviara a abrir obras a algún lugar si levanten la mano porque les voy a dar un secreto ustedes tienen que prepararse para guerra espiritual porque no van a llegar y les van a aplaudir ah no 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 van a llegar y lo van a atacar y va a llegar enfermedad a mí me atacó con enfermedad hermano mi nena de la chiquitita yo estoy predicando hermano y llega mi esposa dice fíjate que la nena está ardiendo en fiebre lleva al hospital la llevaron al hospital y después llegaron mira que dice que le va a dar meningitis que el que tiene es meningitis que quieren sacarle sacarle líquido de la columna porque o se va a quedar idiota o paralítica señor a eso me trajiste aquí señor a perder una hija yo me imaginaba a mi hija ya hermano y en eso llega la voz profética y me dice dice Dios a través de una mujer de la iglesia que lo que los médicos dicen no es cierto lo voy a hacer lo creo señor mire que de idiota tienen nada que de paralítica nada pero pelearon sabe usted que a mi me deportaron de Estados Unidos recibí la hoja de peleo utilizó migración me robaron me asaltaron hermano era para irme era para decir no yo pero por qué porque estábamos entrando con una luz por eso ustedes que quieren que Dios los use ustedes tienen cuando el señor les diga ahora sí para aquel lugar ustedes tienen que ir hermano como rambos espirituales tienen que ir con el casco de salvación con la coraza de justicia con el cinturón hermano con lleve hasta granadas espirituales porque el combate va a ser a muerte pero una cosa le digo usted va a ganar porque la autoridad mayor es la nuestra amén miren la primera orden que él da ir por todo el mundo que cosa más linda y les dijo y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos ajá en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esa es la orden ir a las naciones creíste sí ven en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y procure que se bautice con la boca abierta para que la lengua también se bautice y dijo un predicador y trate también que lleve la billetera para que se bautice la billetera porque hay quienes dejan la billetera afuera y son tacaños bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y entonces dice algo más tenemos día conmigo tengo autoridad para ir a las naciones a bautizar a los creyentes pero algo más a enseñarles entonces hermano tenemos autoridad para enseñar la autoridad que Cristo nos ha dado para enseñar enseñar que a guardar todo lo que el Señor ha mandado ahora fíjese que aquí voy a cerrar por causa del tiempo porque le voy a dar una algo que no había visto que no había observado si usted nota ahí hay una y y aquí eso es una conclusión eso es una consecuencia eso es un efecto yo estaré yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuántos queremos que la presencia del Señor esté todo el tiempo nosotros? diga yo quiero que tu presencia esté todo el tiempo mire Él está pero yo quiero su presencia activa activa si yo quiero que Él esté conmigo todo el tiempo tengo que hacer lo que Él ordenó a discípulos ir y hacer y hacer discípulos bautizándolos enseñándolos les está diciendo si ustedes no hacen eso y van a pasear yo no voy a estar pero si ustedes hacen eso yo voy a estar porque esa es la orden entonces hermano cuando 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 el discipulado cuando la gente sale debe ir bajo la autoridad del Señor regresemos a Mateo capítulo 11 déjeme nada más cerrar por razón de tiempo esto todas las cosas cuando habla de todas las cosas han sido entregadas fíjese la Biblia dice cuál es la razón por la cual el Padre le entregó todo al Hijo con esto terminamos Juan capítulo 3 vaya conmigo Juan capítulo 3 el verso 35 dice el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano porque le entregó todo al Hijo porque lo ama y que lindo es esto hermano y el verso 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él porque el Padre le entregó todo al Hijo porque lo ama si usted si usted me pregunta hermano porque mi papá no me da nada porque no lo quiere si me dio cuando un padre no da porque no te quiere hermano pero cuando un padre da nos ha dado paz me ama nos ha dado amor me ama nos ha dado protección me ama me ha bendecido me ama el Padre ama al Hijo entonces el amor se manifiesta como aquí dice fíjese leamos terminamos con esto el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano por eso Jesús dijo toda autoridad me ha sido dada y el otro día le voy a hablar un poquito más sobre lo que representa toda la autoridad del Hijo lo que quiero que usted en la noche medite es Señor gracias porque me ha revelado quien es el Padre gracias porque eso estaba en el corazón tuyo yo no lo hubiera descubierto nunca si tú no me escoges para salvación quiere usted cerrar sus ojitos un momentito y decirle Señor esta noche te doy gracias por esta verdad maravillosa porque me has escogido Señor porque nos has revelado quien es el Padre Padre Dios esta noche Señor te damos gracias porque nos has escogido y nos has mostrado en tu gran amor quien es el Padre por habernos llamado Señor y alcanzado te damos gracias Señor porque quizás pensamos en un momento que nosotros te habíamos encontrado pero a la luz de tu palabra nos damos cuenta que tú nos llamaste con gracia con misericordia y nos diste la revelación de quien es el Padre por eso te amamos y te bendecimos Señor y te agradecemos quiere usted agradecer a Dios en lo que yo hago una invitación quizás en medio nuestro a alguien que por primera vez Dios le haya hablado a su corazón y usted quiera corresponder al llamado de Dios usted quiera decirle Señor yo me entrego a ti yo te recibo como Señor y Salvador si alguien quisiera tomar esa decisión hoy a mí me gustaría hacer una oración por usted pedirle a Dios por usted le puede cambiar y transformar su vida lo único que Dios no puede hacer es tomar las decisiones por usted pero si alguien siente que Dios le llama yo le invito que se ponga de pie venga al frente vamos a orar por usted esta noche Dios puede transformar tu corazón esta noche Dios puede cambiarte en una persona diferente lavar tus pecados limpiar tu vida si sientes que Dios te llama ven a Jesús Dios te bendiga alguien más siente que Dios le llama esta noche y quisiera venir a los pies de Cristo a decirle Señor yo me entrego yo tomo la decisión Señor siento que tú me llamas siento que me has escogido a mí y correspondo a esa a ese impulso Señor obedeciendo al llamado que tú me sabes habrá alguien más la invitación está abierta Dios te bendiga alguien más siente que Dios le llama quiere insistir una última vez quizás alguien está luchando combatiendo ahí ven a Cristo ven a decirle Señor yo me entrego a ti Dios te bendiga esta noche tomo la decisión de entregarte mi corazón Dios te bendiga Dios te bendiga si Dios te está llamando es porque Él quiere salvarte limpiarte cambiar tu corazón si Dios te está llamando es porque te ha escogido ven a Jesús ven a Cristo ven a Cristo la Biblia dice que Él nos ha escogido para salvación insisto una última vez alguien más siente que Dios le llama ven a Jesús Dios te bendiga caballero siempre hay personas yo recuerdo cuando me entregué al Señor fui el último de muchos jóvenes luché peleé pero bendito Dios al fin le dije sí al Señor por eso insisto alguien más quiere recibir a Jesús la invitación está abierta pueblo de Dios vamos a orar por estas almas que están al frente levante usted su mano derecha para acá Padre Dios mira estos corazones las vidas que están aquí al frente Señor esta noche oramos por ellos te pedimos que tú perdones sus pecados que los laves en la sangre de Cristo Jesús que el milagro del nuevo nacimiento Señor se realice que ellos hoy puedan recibir el perdón Señor de sus pecados lava con tu sangre Señor sus pecados oramos para que se haga ese milagro del nuevo nacimiento oramos Señor para que a partir de este momento ellos sean trasladados del de este momento